Si te dijera, mi amor, que mi mente está llena de cosas Que cuando estás parecen convivir Si escribiera una canción y el texto dijera que te quiero Yo solo estoy diciendo una verdad Te quiero próximo a mí para poder decirte al oído ¿Cómo y por qué tu ser me cautivo? Quédate ahí donde estás para ver todo el tiempo tus ojos Y dime a quién, a quién tanto amo yo Y si te veo sonreír O si pones tu mano en la mía Puedo decir sin temor Que es mi más grande emoción Y aún más grande es la luz de tu amor Si me enamoro de ti Como una tonta que ignora el peligro Son cosas que nunca sé Como pasa ni por qué Pero advierto que un día Voy a hacerte mío Vídeo Y aún más grande es la luz de tu amor Y aún más grande es la luz de tu amor Y aún más grande es la luz de tu amor Gracias por ver el video